Y ya regresamos con Después de cerró la tan Esa men y amen Y vamos con ya La cerra de este Podcast, hablamos Por último también habría que hacer una mención Honorífica a nuestros Seguidores, ¿no? A nuestros seguidores A nuestros seguidores Te adelanta siempre, cabrón Perdón, perdón Ya sabes Su puta madre Su puta madre, cabrón Puta Maggi, no seas pelado Bueno, continuamos con El hombre de la semana Para todas nuestras podescuchas ¿Quién es nuestro hombre de la semana? Por favor, Lipa Marina Pues acostumbrándome a esta Excelente llamada sexiva por todo Les presento Que también es nuevo para mí A Mr. Jamie Tone Vámonos Quien es el nuevo El nuevo Grey Hablando justamente de las 50 sombras Las 50 sombras de Grey En su carrera Aparentemente bastante exitosa Modelo de Dior Armani, Calvin, Klein Enseñando a aquellos boxers Que hacen suspirar a todos Todas, todas Todos en general Sí, puede haber uno Que otro raro Yo sí he comprado Esos boxes No sé si haya sido por él Nuestro gran vigía No mames Si ese puto se vea así ¿Cómo me voy a ver? Nuestro vigía Ha hecho suspirar A más de dos Que tres Féminas Aplausos para nuestro vigía También tenemos que Participó en Once Upon a Time Que me imagino Es una serie Película Es una serie Es una serie Todo hasta el aire Muy famosa En el que interpretaba Al famoso Alguacil Graham Honestamente No tengo ni idea De quién es Pero Pero bueno Al respecto de Yo preguntaba Hace unos minutos Que por qué El cambio de Protagonista En esta famosa película Cuando iba a ser otro Si yo creo que Si alguien tiene poder De Pues de cambio En las redes sociales Son las mujeres Me imagino Entonces Seguramente Seguramente fueron ellas Por ahí fue O a lo mejor me llegó Una Cantidad Substanciosa En su contrato ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque de hecho Ya habíamos Ya habíamos Posteado Bueno ya habíamos mencionado Al que iba a ser El actor de Grey En la película Pero hicieron el cambio Entonces Bueno Y nuestra mujer De la Nuestra chica De la semana Lipa Marina Como decir Este Mi impresión Al solo hecho De mencionarla Es la La embajadora Del ¿Cómo se llama? Del VAS Órale dale Es la vocera Es la vocera Es la vocera Es la La guapísima Y buenísima Sofía Vergara Que Como comentario Personal Para Bueno Los hombres Creo que no lo necesitan Las mujeres Es que Qué bien se ven Las mujeres Con curvas Es la Y su acento La clásica Es colombiana Puertorriqueña Es colombiana Es colombiana Es colombiana Es colombiana Es colombiana Es colombiana En sus mejores años Que de hecho ahorita sale en la serie de televisión de Modern Family Que la verdad La verdad Esa mujer tiene un buen inglés De hecho tiene un excelente inglés Oye En esa serie la hace Ganó un Grammy No Ganó un Grammy No sé si ella o un Grammy en la serie Yo tampoco sé si fue la serie o ella Mejor comedia Mejor comedia Y creo que también ella estuvo por lo menos estuvo nominada A mejor actriz Y honestamente después de la O sea al entrar en la serie agarró un O sea de por si ya era famosa Pero agarró como un boom En esta serie Muy 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 cañón Y que va a salir en la próxima película de Va a salir en la próxima película de Machete Kills Machete Kills Como una de las malas Y con un Y con un Brasier que Dispara Bien Dispara Muy guapo Como pequeña mención Este Tiene un brasier que Los pezones son Pues De donde salen las balas Por eso Dios Específicamente Jamás atispista Sí Pero Fíjate De las fanbots de Steve Pogger Sí Pero no era Sofía Vergara Entro en la categoría de También entre más Madura Más Guapa Yo sí tengo esa idea Yo creo que sí ¿Es como Olvina? Para mí sí Para mí sí Creo que se me hace más guapa ahorita Que cuando era más joven Sí A mí también se me hace que Mientras más madura Más guapa Estaba más guapa Tiene algo como que Ahorita Bueno es que igual ahorita También tiene más lana Y todo de como Ah no a mí no me influencia Yo me puede sacar de pobre También No pero Es como que Tiene la No sé si se ha perado Seguramente Pero también tiene como Para ver ese mejor Seguramente Pero fíjate La verdad La verdad Es muy Una boca Si es que Si ha hecho algo Es una Pendejada Eso es lo de menos Pero bueno Ya este Creo que llegamos Al final Y tenemos Una mención De nuestros fans De parte de Patia Blanca Sí bueno Yo quería comentarlo Pero ya mentaron La madre Como veinte veces Ya vas órale Dale Date grasa Que nos dices grasa Ya vas órale Dale Date grasa Vas órale Dale Dale Bueno tenemos que Vas órale Vamos a mencionar A nuestros Fanáticos Que hasta ahorita Nos han seguido En nuestros últimos Bueno en todos Los capítulos Hacemos en todos Vas órale Y dale Güey En chinga cabrón Pues por Mencionamos Nombres Sí Sí Bueno El más grande El más grande Que ha posteado Varias cosas Es el Pep Nates Seguidor en Facebook Son seguidores en Facebook El gran seguidor De nosotros Ha posteado varias cosas En nuestro Un saludo Un saludo a Pep Nates Un saludo hermano Este También podemos mencionar A quien más A mi chica Por supuesto Ana No voy a decir Nombre Para que no Como te quiero Un saludo a nuestras mamás Que nos han apoyado A lo largo de este proyecto Que nos llevamos Trasera Como dice el tri Como dice la asesora Mamá Prende la grabadora Prende la grabadora La radio Prende Prende el interred Que estoy en el podcast También este Un saludo A Álvaro Rivera Que también es un Un podescucha Y Y bueno Este No sé A quien más A Elian 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 Por supuesto A ver Manda un saludo Saludo Elian Muchas gracias Por seguir Y apoyarnos Y Y darnos comentarios Y otros tantos más Que Esperemos que disfruten Tanto como nosotros Al hacer este programa Ustedes escucharlo Muchísimas gracias Se los agradecemos Y por eso Por ustedes Hacemos este grandioso programa No llores Y lo hacemos cada semana No llores No la verdad No es para nosotros La verdad Este Patia Blanca Nos pedimos ya Adiós Recuerden La frase de esta semana Vas Órale Y dale Gracias Gracias Ve a Limpi Cabrón Hay que patentarla Hay que patentarla Usted es el Marino Muchas gracias Por escucharnos Nos escuchamos En la próxima Gracias Gracias por aguantar Tanta tontería Que se dice En este podcast De general John Antes de Tienes un chiste Si Si tengo un chiste Oigan amigos Es que Lo único que yo Había podido aprender De Angry Birds Es que No importa El tamaño del pájaro Sino como Lo dejes caer Muchas gracias Vas Órale Y dale Déjalo caer No importa El tamaño del pájaro Sino como Lo dejes caer Déjalo caer Muchísimas gracias Esperemos Que se hayan disfrutado De este programa Con este Y al igual que nosotros Y nos escuchamos En el próximo episodio Yo soy el navegante Gracias por escucharnos Y Mándenos sus comentarios A todos los Miles de contactos Que tenemos En redes sociales Y Mándenos Mándenos Comentarios Mándenos Comentarios Mándenos Hay que incentivar Bucanera Arroba Yahu O escríbanos Al Facebook Nos encuentran Como Se me No tenemos Twitter Pero ese Vario Le dale De eso Un hashtag Vas Órale Me parece Excelente Ese es el Excelente Ya está Ya está Ya está Y Y Há Me A Bottle Of rum Mándenos Mándenos Gracias.